El ministro de Salud, Francisco Alaví, explicó en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa cómo pretende ejecutar dicha cartera de Estado el presupuesto solicitado para el año 2023, que asciende a 1.131 millones de dólares. Esto representa un aumento de un 4% en comparación al año 2022. Dentro de las prioridades institucionales, ustedes pueden ver, evidentemente, como prioridad, la atención de la primera infancia, niñez y adolescencia, que son puntos claves que traducen desarrollo y sostenibilidad en el tiempo a los países. La inversión en medicamentos e insumos, que hemos visto cómo históricamente había bastante desabastecimiento o cómo los medicamentos que se utilizaban en la red pública eran medicamentos básicos, medicamentos que no alcanzaban a darle solución a los problemas más complejos de la población salvadoreña y ahora vemos almacenes totalmente repletos. El presupuesto de salud representará un 6.9% del Producto Interno Bruto. Serán 157.92 millones de dólares para inversión en ese rubro. Además, Alavi detalló que se pretende utilizar 13.31 millones de dólares para el funcionamiento de tres nuevas entidades, el Sistema de Emergencias Médicas, el Centro de Maternidad Nacer con Cariño y el Instituto Especializado Hospital El Salvador. Es por eso que se ha hecho una inversión millonaria en la cual ya podemos pasar de una inversión de 4 millones en tema de fortalecimiento de recursos humanos, especialización de nuestros médicos a cerca de 20 millones, con lo cual se han ampliado la cantidad de especialidades médicas, el número de hospitales que son escuelas y por supuesto el número de plazas por especialidad que nos permite facilitar el acceso a atenciones sanitarias muy puntuales como anestesiología, dermatología, gastroenterología, endoscopía, cuidados, unidad de cuidados intensivos, los intensivistas. Al mismo tiempo, la Estrategia de Salud Materna, Desarrollo Infantil, Niñez y Adolescencia recibirá del Ministerio de Salud 142.7 millones de dólares. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.